Aumentan las perspectivas en el crecimiento de la inflación para este año. La expectativa de los analistas con respecto a la inflación no es muy favorable. De acuerdo con la encuesta de opinión financiera de FEDESARROYO de septiembre, la perspectiva para el cierre de este año aumentó. Mientras en la medición anterior era de 9,20%, para este mes fue de 9,43%, en un rango entre 9,19% y 9,84%. En agosto la inflación anual se situó en 11,43%, superior al pronóstico de los analistas de 11,16%. Para septiembre, los analistas consideran que la inflación se ubicará en 11%, en un rango entre 10,96% y 11,08%. Factores como el alza de la gasolina, el incremento de los arriendos y las tarifas de servicios públicos, en especial la energía, en el marco del fenómeno del niño, presionan los precios al alza. También se podrían ver afectados los precios de los alimentos. Como advierten los expertos, las expectativas de inflación se mantienen desancladas y por fuera del rango meta del Banco de la República de entre 2 y 4%. Presupuesto histórico, aprobado en un solo envión en comisiones económicas. Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron con un solo voto todo el articulado del Presupuesto General de la Nación para 2024. Fueron 86 artículos que los congresistas avalaron entre las cuatro comisiones legislativas que participan en el primer debate. A la mesa principal de la sesión llegaron 337 proposiciones, 157 de las cuales ya habían sido analizadas para construir la ponencia que finalmente recibió el aval. Las restantes que no se estudiaron quedaron para el segundo y último debate en las plenarias del Senado y Cámara. Así, la carta financiera para el próximo año queda en primera instancia en $502,6 billones de pesos, $97 billones de pesos más, en comparación con el presupuesto que se está ejecutando en la vigencia de 2023. Aunque la FED decidió mantener inalteradas las tasas de interés, todo indica que seguirán altas por más tiempo. La Reserva Federal de los Estados Unidos mantuvo las tasas en el rango objetivo de 5,25% y 5,5%, que es el más alto de los últimos 22 años. La FED indicó que todavía espera una subida más antes de fin de año y menos recortes de los esperados el próximo año. Ese aumento, si se concreta, sería suficiente para este ciclo y con él completaría una docena de incrementos desde que comenzó el endurecimiento de la política en marzo de 2022. Si bien se esperaba que no se produjera ningún aumento, había incertidumbre sobre el futuro de las tasas. El sesgo parecía hacia una política más restrictiva y un enfoque de tasas de interés más altas durante más tiempo. Esta perspectiva pesó sobre el mercado y el Standard & Poor's 500 cayó después del anuncio. Precisamente esa incertidumbre y el anuncio a llevar por más tiempo unas tasas altas en Estados Unidos llevó hoy a que el dólar tuviera un pequeño repunte frente a la jornada anterior. Hoy miércoles cerró en promedio a $3.907,39, 0,12% más que el martes anterior. En otras noticias, mañana jueves 21 de septiembre, Día Sin Carro en Bogotá. Este jueves 21 de septiembre será una nueva jornada del Día Sin Carro en Bogotá que inicialmente estaba programada para el viernes 22 de septiembre. Sin embargo, observaciones de los gremios económicos por el impacto y afectación, pues cerca del 30% de los ingresos de la semana se explica por la jornada del viernes, llevó a que la Administración Distrital programara la jornada para el jueves. El año pasado, el Día Sin Carro logró que 1.800.000 vehículos particulares y 460.000 motos dejaran de circular por un día. Con esta actividad de movilidad sostenible, se pretende reducir la huella de carbono e impactar positivamente en el medio ambiente. Estas fueron las noticias y los indicadores económicos más importantes del día de hoy. Nos encontramos de nuevo mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!